Los equipos de rescate de la Policía Nacional, Ejército y Cuerpo de Bomberos, hasta la tarde de este lunes, únicamente han logrado rescatar un solo cuerpo de los cuatro ocupantes de la avioneta Cessna 182 de la compañía Amazonía Verde, accidentada el pasado viernes en el río Cuangos. Se ha logrado rescatar el cadáver de una de las integrantes de la avioneta, es la señora Josefina Huachapá. El cadáver se encuentra en la pista aérea de Guarinsa, aspiramos que hasta las cinco y media de la tarde se concluya con el rescate de las otras víctimas. Un rescatista del Cuerpo de Bomberos de Rachel reveló que en el pucelaje de la nave que se encuentra sepultada en el fondo del río no se encontró los cuerpos de los demás ocupantes. Los cuerpos aparentemente salieron despedidos de la avioneta. Todavía continúa la búsqueda porque no se encuentran en la avioneta. ¿Han salido por la fuerza del agua? Sí, porque una parte de la avioneta se encuentra despedazada y sumergida. Ante estas versiones, familiares del piloto Carlos Montenegro y los dos pasajeros aún desaparecidos reaccionaron, exigiendo que se continúe con la búsqueda. Es bastante pendiente y de eso creo que el río también nos da esa oportunidad de sacar a los, incluso a los que están ahí en la avioneta dentro del agua. Tenemos una esperanza que nos dé espacio para dos personas nativas que son gente nativa de allá, que tienen la fuerza, que tienen toda la fuerza y cariño para sacar a ellos. Para dar explicaciones sobre la situación, se anunció que en las próximas horas la mesa de seguridad ofrecerá una rueda de prensa. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.